Necesito una colonoscopia. La cuestión de si un paciente necesita o no una colonoscopia depende de varios factores. Este procedimiento médico consiste en observar el tracto intestinal con una cámara de inserción rectal, y se realiza para buscar signos de pólipos, lesiones y otros problemas de salud en el colon. Mientras que obtener una colonoscopia puede ser incómodo, esta prueba puede ser sumamente útil para identificar los signos tempranos del cáncer de colon y otras afecciones de salud. Como regla general, si un paciente es mayor de 50 años, necesitará una colonoscopia cada 10 años hasta los 75 u 80 años, ya que el mayor factor de riesgo para el cáncer de colon es la edad. También se puede usar una colonoscopia virtual, que implica el uso de equipos de imágenes médicas para obtener una imagen del colon, junto con pruebas de heces para detectar signos de sangrado y ulceración en el colon. Si un paciente tiene antecedentes familiares de cáncer, necesitará una colonoscopia con mayor frecuencia, debido al mayor riesgo de cáncer. El cáncer en familiares cercanos es un indicador de una colonoscopia cada 5 años a partir de los 40 años, y una alta incidencia de cáncer, especialmente cáncer de colon, en la historia familiar sugiere que un paciente puede necesitar una colonoscopia cada 3 años a partir de la edad 10 años por debajo del miembro de la familia más joven diagnosticado con cáncer. En otras palabras, si al padre de un paciente se le diagnóstico cáncer de colon a los 35 años, el paciente debe planear realizarse una colonoscopia a los 25 años y cada 3 años a partir de entonces. Un paciente también puede necesitar una colonoscopia si tiene antecedentes de pólipos en el colon o enfermedad intestinal. Un médico hará recomendaciones basadas en la condición del paciente individual, pero es posible que la detección de rutina deba comenzar a la edad de 15 años, con exámenes de seguimiento entre 2 y 5 años, dependiendo de las circunstancias del paciente. Las personas con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, enfermedad de Crohn, enfermedad del intestino irritable y otras afecciones intestinales pueden necesitar una colonoscopia con regularidad para detectar signos tempranos de un problema. Más allá de las recomendaciones básicas de colonoscopia utilizadas como pautas aproximadas en la atención al paciente, puede haber circunstancias específicas en las que un médico recomiende una colonoscopia como parte de un plan de diagnóstico y tratamiento. Cuando un médico solicita que un paciente se realice una colonoscopia, es una buena idea seguir la recomendación. Si el paciente ha recibido recientemente un examen de colonoscopia, puede preguntarle si el médico puede revisar los resultados anteriores y retirar la recomendación para repetir, pero el médico puede sentir que la afección del paciente merece una segunda mirada a los intestinos. Gracias. Gracias.